¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro! ¡Suscríbete al canal! 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 a uno. Atentamente, doctor Boris Zambrano. Gracias por informe. Comunicación del señor Carlos Heredia Rivadeneira. Por medio de la presente pongo en su conocimiento mi renuncia de carácter irrevocable como vocal principal del directorio del club del Fin Sporting Club que acertadamente preside. Deseándole para bienes a la institución y éxito en la serie A particular que comunico para los fines pertinentes. Comunicación de la Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. Por medio de la presente recibo un cordial salud en nombre de quienes conformamos la nueva directiva de Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, la misma que fue elegida el día de hoy, 15 de diciembre del presente año que regirá los destinos en el periodo dos mil quince, dos mil diecinueve, la misma que detallo a continuación. Presidente Carlos Humberto Heredia Rivadeneira, vicepresidente Guadalberto Moreira Bravo, secretario Carlos Barresueta Lor, gerente César Heredia García, primer vocal Wilson Castro, segundo vocal Joel León, tercer vocal Fran Macías, primer vocal suplente Ronald Giler, segundo vocal suplente Gladys Santos, tercer vocal Natalia González. Con la atención que brinda la misma, le quedo muy agradecido atentamente Carlos Heredia, presidente. Gonzalo. Sí, señor presidente, yo remiendo del comité ejecutivo, la documentación que se ha aparejado a la registro de esa directiva está incompleta, falta el acta de la asamblea y el estatuto de liga, señor presidente, como hemos venido exigiendo casos similares. Comunicación en ese sentido a liga Porto Viejo y no se lo registra hasta que se preste la documentación. Comunicación de Barcelona, por medio de la presente y en virtud de haberme posesionado como como nuevo presidente de Barcelona Sporting Club, informa usted que he designado al señor Miguel Dumani Ramírez con número de cédula cero nueve cero ocho ochenta y nueve veintidós no veintidós como representante en seguridad de nuestro club. Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente atentamente José Francisco Ceballos, presidente. Abogado Santos. Sugiero que pase a la comisión de seguridad de la FES, señor presidente, para que tenga conocimiento. Pase con el señor de seguridad. Comunicación del club deportivo Quito. Me permito comunicar que en cumplimiento con la resolución de la asamblea general extraordinaria de expresidentes, ex directivos, socios y abonados del club sociedad deportivo Quito, realizada el día jueves tres de diciembre del dos mil quince, se procedió ante el doctor Diego Almeida Montero, notario décimo del cantón Quito, a la celebración de la escritura pública de poder general otorgada por el señor José Lito Cobo Bernal, quien comparece como presidente de la asamblea general extraordinaria del club sociedad deportivo Quito, a favor del señor Patricio Alvarado Toaquiza, en su calidad de gerente general de la cooperativa de ahorro y crédito los chasis Chakis Potacalle Limitada. Por consiguiente, a partir de la fecha de la escritura pública, el señor Patricio Alvarado Toaquiza asume la presidencia del club sociedad deportivo Quito, particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes de este particular ya fue notificado la asociación de fútbol no amateur de Pichincha. Atentamente, doctor José Gallegos, secretario. Sí, señor presidente. Como apreciáis de la lectura de esta comunicación y yo de la documentación que me he permitido analizar, lo que se está otorgando es un poder de gerenciamiento, aquí no ha habido elección de presidente en la asamblea y definitivamente es improcedente este pedido porque viola el literal J del artículo 15 del estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Por lo tanto, yo sugiero que no se acepte al trámite de esta petición. No se acepta el trámite, es un jurigo, el cual se lo acepta. Comunicación de la Comisión Disciplinaria. Por disposición de la Comisión Disciplinaria, cumpleme dirigirme usted para comunicarle que este organismo en sesión ordinaria del día martes 15 de diciembre del 2015 resolvió solicitar al Comité Ejecutivo de la FEC autorice la realización de la sesión de la Comisión Disciplinaria el día viernes 18 de diciembre del año en curso a las 16 horas en la ciudad de Quito, Casa de la Selección, para sancionar los partidos de la primera fecha, etapa final de la primera categoría A. Atentamente, señora Mónica Munoz. Comunicación del Club Deportivo Quito. Como es de conocimiento general, el día domingo 13 de diciembre del 2015, en el Estadio Olímpico Atahualpa se jugó la vigésima segunda fecha del Campeonato Nacional de Fútbol del año 2015. Entre los clubes Sociedad Deportivo Quito versus MLE. El Club MLE, a través de su representante, señor Nacid Nemen, solicitó a Sociedad Deportivo Quito la venta de boletos de acuerdo con el siguiente detalle. 1.200 generales a 8 dólares, 9.600 dólares. 800 tribunas a 15 dólares, 12.000 dólares. 50 palcos a 25 dólares, 1.250 dólares. Lo que da un total de 22.850 dólares que el Club MLE no ha cancelado Sociedad Deportivo Quito, por lo que muy comedidamente solicito sedigme disponer que se proceda con el pago. Atentamente, doctor José Gallegos, secretario. Pase conocimiento del Club Fútbol MLE. Comunicación de la Comisión de Escenarios y la Comisión de Seguridad. Nada. Por medio de la presente, nos permitimos poner en su conocimiento el cuadro de inspecciones de los estadios donde se efectuarán los encuentros del Campeonato Nacional para la Serie A y B del 2016. Particular que comunicamos para los fines pertinentes, atentamente, arquitecto Ramiro Padilla, presidente de la Comisión de Escenarios y general José Vinuesa, presidente de la Comisión de Seguridad. Pase conocimiento de las soluciones. Tercer punto, programaciones. El primer partido ya de la fase final de la Serie A. MLE de... MLE Liga de Quito el día miércoles 16 de diciembre a las 19 horas 15 en el Estadio Real Estamarindo de Porto Viejo. Comisario Carlos García, zona visitante Preferencia Norte, dirigente Espalco. El partido de vuelta se jugaría el día domingo 20 de diciembre entre Liga de Quito versus MLE a las 11 horas 30 en el Estadio LDU de Quito. Comisario Juan Trujillo Espinosa. Y hay dos partidos de la SU-16A que también se van a jugar para disputar quién es campeón y vicecampeón. Sería Liga de Quito versus Independiente del Valle que jugaría el miércoles 16 de diciembre.